King Kong es una película del año 1933 dirigida por los estadounidenses Marian C. Cooper y Ernst B. Shoutsak y producida por la RKO. La primera visión de la película que tuvo Cooper fue la de un gigantesco simio encaramado en lo alto del Empire State Building de Nueva York. A partir de aquí se elaboró el resto de la trama. La trama nos cuenta cómo un equipo de cine va a rodar una película La Misteriosa Isla Calavera. Allí los recién llegados descubren la existencia de un ecosistema con criaturas prehistóricas. También se encuentran con una tribu ancestral que secuestra a la atractiva Anne, la protagonista, para ofrecerla en sacrificio ritual a Kong, un gigantesco gorila. Finalmente Kong es capturado y llevado a la civilización contra su voluntad. Anne y Kong se acaban cogiendo cariño. King Kong es un clásico del cine fantástico y de terror que recrea el mito de la bella y la bestia. La película King Kong bebe de las historias literarias de aventuras sobre mundos perdidos, en especial de la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, de 1912, y la de Edgar Rice Burroughs, La tierra olvidada por el tiempo, de 1918. En ambas buena parte de la acción transcurre en selvas plagadas de animales prehistóricos. Estos dos escritores fueron respectivamente los creadores de dos personajes clásicos de la literatura, Sherlock Holmes y Tarzan de los monos. El modelo de Kong fue hecho con una especie de esqueleto de acero rellenado con algodón y cubierto con látex, para que pudiera moverse de manera natural. Este modelo fue recubierto después con pieles de oso. Para rodarlo se usó la técnica del stop motion. El encargado de dirigir al equipo de efectos especiales fue un maestro del arte del stop motion, Willis O'Brien. Para ello se prepararon dos maquetas del gorila, más algunas maquetas en tamaño real de partes del cuerpo. También se hicieron maquetas de varios animales prehistóricos, O'Brien reaprovechó algunos animales de largometraje sin acabados dirigidos por él mismo. La película contó con la música de un desconocido, Max Steiner, el que acabaría siendo el padre de la música sinfónica de Hollywood. Esta película le abrió paso para acabar realizando las partituras de obras maestras como Lo que el viento se llevó o Casablanca. Trabajó en más de 300 películas y ganó tres Oscars, recibiendo 20 nominaciones. Max Steiner es una clara referencia en músicos como John Williams, James Horner o Basil Poledouris. El estreno de 1933 de King Kong fue un éxito de taquilla inmediato y tuvo un gran impacto en la cultura popular de la década de los 30. La película consiguió rápidamente un enorme éxito tanto de público como de crítica. Facturó 90.000 dólares el primer fin de semana, la mayor facturación hasta la fecha. Sin duda los productores estaban ante la gallina de los huevos de oro. Esta cinta fue por tanto reestrenada en numerosas ocasiones en años venideros. Inmediatamente después del gran éxito de King Kong, ese mismo año la RKO se lanzó a producir una secuela, El hijo de Kong. De hecho, King Kong salvó a la RKO de la bancarrota. Con el tiempo se han hecho varios remakes de King Kong, como el del año 1976 con la sexy Jessica Lange de protagonista. En el clímax, en vez de subir al edificio Empire State, King Kong sube a lo alto de una de las torres del World Trade Center. Este film fue producido por Dino de Laurentiis, quien se atrevió con un remake diez años más tarde llamado King Kong vive. En el año 2005, aprovechando las nuevas tecnologías de la técnica de captura de movimiento, Peter Jackson hizo un remake. El famoso actor de captura de movimiento, Andy Serkings, interpretó a Kong. Ahora ya estamos preparados para ver la nueva película que se estrena este 2017, School Island. Y para acabar, una última recomendación para los amantes del cine de culto un tanto freaky. Una película de 1962, King Kong vs Godzilla. No se la pierdan. ья Nete3 2 2 0 2 3 2 4 . 2 3